Déjeme tranquilo Señor abogado, no quiero defensa, prefiero morir Yo la he matado, porque se ha burlado de mi amor sincero Delante de Dios, era noche fría Cuando en el trabajo, cambiaron de horario Tuve que volver, entré muy despacio Para despertarla, con suaves caricias y besos también Lo que vi esa noche, no es para decirlo Ella me engañaba con otro querer Muy desesperado, busqué en el romero Un arma de fuego y la crimen Ella era mi vida, ella era mi todo Ahora que está muerta, para qué vivir Por eso de nuevo, señor abogado No quiero defensa, prefiero morir Si, 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 si Un domingo siete, qué día tan perro Cada que me acuerdo, vergüenza me da Quisiera morir, quisiera morir De solo pensar, que fui un hombre bueno Y así me engañó Yo al ver el ultraje, fui y yo me quedé Me salió coraje y su vida cegué Señor magistrado, no fue mi intención Pero ante mi honra, perdí la razón Señor magistrado, no fue mi intención Pero ante mi honra, perdí la razón No pido clemencia, reclama un derecho Ella fue culpable, ella me engañó Basta la vergüenza, va a pagar lo que he hecho Si soy criminal, Dios es juez legal No pido clemencia, reclamo un derecho Ella fue culpable, ella me engañó Basta la vergüenza, va a pagar lo que he hecho Si soy criminal, Dios es juez legal No pido clemencia, reclamo un derecho Ella fue culpable, ella me engañó Basta la vergüenza, va a pagar lo que he hecho Si soy criminal, Dios es juez legal Dios es juez legal Allí eres yo, visite La cárcel de Zincín Y en una de sus celdas solitarias Un hombre se encontraba arrodillando al Redentor Piedad, piedad de mí, mi gran señor Más cuando me miró, a mí se abalanzó Y con voz temblorosa y recortada Escucha triste hermano, esta horrible confesión Aquí yo condenado a muerte estoy Yo tuve que matar a un ser que quise amar Y aunque aún estando muerta, yo la quiero Al verla con su amante a los dos Los maté, por culpa de ese infame moriré Minutos nada más, me quedan guía Pa' resupirar, la silla lista está La cámara también A mí, pobre viejita, que desesperada está Entreguéles este recuerdo de mí Yo tuve que matar a un ser que quise amar Y aunque aún estando muerta, yo la quiero Al verla con su amante a los dos Los maté, por culpa de ese infame moriré ¡Suscríbete al canal! Nos dicen perdidos ¿Por qué nos amamos? Que mal es la gente Ya no somos humanos A Dios preguntamos ¿Por qué? ¿Por qué? Que mal es la gente Ya no somos humanos A Dios preguntamos ¿Por qué? Solo te dormiste Y en brazos dijiste ¿Por qué? Nos tiene el destino Cual un asesino A Dios preguntamos ¿Por qué? Nos tiene el destino Cual un asesino A Dios preguntamos ¿Por qué? Porque malditos dijeron Si no se casaron La ley es así El mundo también Malditos dijeron Malditos dijeron Si no se casaron Si no se casaron La ley es así El mundo también Amorcito fiel Amorcito fiel Nos dicen perdidos Que mal es la gente No saben vivir Malditos dijeron Las horas que pasan la cantina, todos me dicen, dejemos de jugar. Bésate un trago y brindemos por tu suerte, porque has nacido con la estrella de Dios. Esa es mentira, mentira mis amigos, tengo la suerte del diablo, no de Dios. Estos cinco haces demuestran mi destino, cinco derrotas que tuve en el amor. Somos paganos del dolor y la amargura, y la cantina es centro de una diversión. En vez de llanto, una radiola, un jubilete, brindemos todos para matar el dolor. En vez de llanto, una cantina, un jubilete, brindemos todos para matar el dolor. Y ya está. Y ya está. Loca, coqueta y mentirosa Reambulas día y noche por las calles Pensando encontrar algún cariño Un error tan grande y desengañada Testigo de tu error son los varones Y el barrio en que vives y hoy no eres Sino un juguete de fantasía Y la gente te señala y te dice Ahí va, ahí va, ahí va la loca Ahí va, ahí va, allá se va La loca, recuerdo cuando eras mía Todos te admiraban Y eras tan hermosa Hoy veo que ya no vales nada Y cada vez que pasas Te vuelven a gritar Ahí va, ahí va Allá se va la loca Ahí va, ahí va, allá se va La loca No me importa que quieras a otro Y a mí me desprecieré No me importa que solo me dejes Llorando tu amor Eres libre de amar en la vida Y yo no te culpo Si tu alma no supo creerme Como te quise yo Solo sé que es en vano pedirte Que vuelvas conmigo Que vuelvas conmigo Porque sé que tú siempre has mentido Curando mi amor Y yo en cambio no quiero amargarte Ni estorbar tu vida Soy sincero y sabré perdonarte Sin guardar rencor No creas que siento despecho Al ver que te aleja Si me dejas por un nuevo amor Te dejo también Si alguien con el tiempo el olvido Durará mis penas Sigue feliz tu camino Y que te vaya bien Música 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 Déjenme vivir en mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy mujer viejo Si soy un bandido Yo hago en mi mundo Yo soy un vagabundo Mi vida nadie me importa Mi vida nadie me importa Ni el camino que llevo Mi vida nadie me importa Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le debo Y aunque no lo crean Y aunque no lo crean Con todos me llevo Y aunque no lo crean Con todos me llevo Si soy un borracho Si soy un borracho Si soy un perdido A nadie le debo 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 Sirvame otra copa Cantinero Que quiero brindar De ese licor Hoy quiero olvidar Lo que más quiero Pienso así calmar Este dolor No me importa Que todos murmuren Que soy un cobarde Al brindar Este vino amargo Ahí me provoca Solo así la pienso Olvidar Tanto amor Que existió Entre los dos Termino Y hoy la vengo A ver lavado tanto Que me duele Mi pobre corazón Y hoy la vengo A ver lavado tanto Que me duele Mi pobre corazón Hoy por ella solo Solo brindo Este vino amargo Por su amor Que quiero olvidar Pero no puedo Pues la llevo Dentro de mi ser Yo la quiero tanto Soy sincero Pues por ella Supe que llorar Por besar su boca Y tres desesperos Porque un beso De ella Es soñar Tanto amor Que existió Entre los dos Termino Termino Y hoy la vengo A ver lavado tanto Que me duele Mi pobre corazón Y hoy la vengo A ver lavado tanto Que me duele Mi pobre corazón Y hoy la vengo Y hoy la vengo Me llaman El rey de las cantinas Me llaman El rey de las cantinas Me llaman así Por burlarse Los que no han sufrido Una pena de amor Me dicen Que soy un borracho No entiende Que el hombre Más macho También Ha bebido Y llorado Cuando fue engañado Por una mujer Por eso Con trago Y cigarro Yo vivo Ahogando Mi vida Y se hace Más grande Mi herida Cuando me doy Cuenta Que te quiero Más Me llaman El rey De las cantinas Me llaman El rey De las cantinas Porque en las cantinas Yo paro Matando una pena Matando un amor La quise Como algo sagrado La ve Como a nadie En el mundo Pero ella Se fue de mi lado Se marchó con otro Se burló de mí Lo que tú quieres Es divorciarte De mi cariño Te vas con otro Porque pretendes Vivir mejor Porque soy pobre Te convencieron Que me dejaras Tendrás con otro Lo que tú quieras Menos amor En la capilla Juraste amarme Toda la vida El señor cura Representando La ley De Dios Dio la sentencia De estar unidos Hasta la muerte Y ahora te atreves A proponerme Separación Te puedes ir A donde quieras Con quien tú quieras Te puedes ir Pero el divorcio Porque es pecado No te lo doy Te puedes ir A donde quieras Con quien tú quieras Te puedes ir Pero el divorcio Porque es pecado No te lo doy Como voy a olvidarte Que estás entendida Si te llevo En mi ser Ay, si pudieran De veras Lo que eres Para mí Eres más que mi amor La razón De mi vivir Eres más que mi amor La razón De mi vivir Y aún así No estás conmigo Estás tan lejos ¿Dónde estarás? Quisiera verte Quisiera hablarte Es tan difícil Vivir sin ti Y si en verdad Sientes amor Por mí Ven a mis brazos No te vayas Jamás No te vayas ¿Cómo voy a olvidarte Si te vayas Si te llevo En mi ser En mi ser Ay, si supieran De veras Lo que eres Para mí Eres más que mi amor Eres más que mi amor La razón La razón De mi vivir No te vayas No te vayas Yo me siento malherido, estoy con pena y dolor Yo me siento malherido, estoy con pena y dolor No fuiste buena conmigo, me pagaste con traición Ya no, que no, que no, no quiero más ya tu amor Ya no, que no, que no, no quiero ya más tu amor No quiero nada contigo, lo digo de corazón No quiero nada contigo, lo digo de corazón Porque tú a mí me engañaste, tú no mereces mi amor Porque tú a mí me engañaste, tú no mereces mi amor Ya no, que no, que no, no quiero ya más tu amor Ya no, que no, que no, no quiero ya más tu amor Yo lo soy, y no me compadezcas Esas son monedas que no valen nada Y quedan los blancos como quien da plata Nosotros los choros, no pedimos nada Pues faltando todo, todo nos alcanza Déjame en la puna, vivir a mis anchas Trepar por los cerros, detrás de mis cámaras Arando la tierra, tejiendo unos ponchos Bastando mis llamas Viejarán los vientos, la voz de mi jena Dices que soy triste ¿Qué quieres que haga? No dicen ustedes que el Cholo es sin alma Y que es como piedra, sin voz, sin palabra Y llora por dentro, sin mostrar las lágrimas ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España? Que nos dieron muerte por oro y por plaza No hubo un tal pizarro, que mató a Tahuafa Tras muchas promesas, bonitas y falsas Yo lo soy Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que te ponga alegre como día de fiesta Mientras mis hermanos doblan las espaldas Por cuatro centavos que el patrón les paga ¿Quieres que me rías? Mientras mis hermanos son bestias de carga Llevando riquezas que otros se guardan ¿Quieres que la risa me ensanche la cara? Mientras mis hermanos viven en las montañas Como tocos, escarba y escarba Mientras enriquecen los que no trabajan ¿Quieres que me alegre? Mientras mis hermanas van a casas de ricos Lo mismo que es clava Yo lo soy Y no me compadezcas Déjame en la puna Vivir a mis anchas Trepar por los cerros Detrás de mis cabras Arando la tierra Tejiendo unos ponchos Bastando mis llamas Y echar a los vientos La voz de mi quena Déjame tranquilo Que aquí la montaña Me ofrece sus piedras Acaso más blandas Que esas condolencias Que tú me regalas Yo lo soy